Namaste, hoy los traigo a conocer una obra de amor que está organizada y pensada por mi amiga Tarini es la Escuela de Artes Shakti ¿La conocemos? ¡Hola, Tarini! ¡Hola, Tarini! ¡Hola, Tarini! ¡Hola, Tarini! ¡Hola, Tarini! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a Shakti School! ¡Bienvenido a Shakti School! Tarini, contanos ¿qué es la Escuela de Artes Shakti? Bueno, la Escuela Shakti es una escuela dedicada al arte y al estudio del idioma inglés Básicamente hace tres años yo llegué a Chandler Sharnagar, el lugar donde está la escuela y vi que las niñas que estaban allí no tenían escuela por la pandemia y decidí comenzar a hacer clases de arte, a clases de yoga y de inglés con las niñas y lo que empezó con 15 niñas se ha vuelto una escuela de hoy en día 100 nenas ¡Cien nenas! ¡Dios mío! ¡Wow! Sí, y realmente nosotros trabajamos en dos turnos En la mañana trabajamos con las pequeñitas que vienen a hacer lo que haríamos en nuestros países un kinder, que son los niveles de nursery, LKG y UKG donde trabajamos con las nenas para enseñarles en inglés siguiendo la metodología de Waldorf, respetando mucho a las niñas respetando mucho el desarrollo de su autoestima y con muchísimo amor y dedicación para que estas nenas se sienten orgullosas de ser mujeres y orgullosas de ser mujeres indias y en la tarde tenemos lo que es el programa de arte para las nenas más grandes que en las mañanas van a su colegio normal y en la tarde vienen a lo que llamamos en la India Tuition el Tuition o el After School Activities es donde tenemos el programa de arte y sobre todo un programa completo utilizando los libros de la Universidad de Oxford para que las nenas aprendan inglés fluido esto es algo que para mí es sumamente importante porque yo siento que las niñas a través del inglés pueden optar a estudiar quizás en el college, en la universidad luego que concluyan la escuela y si deciden no estudiar por lo menos pueden optar a tener un mejor trabajo y mejores oportunidades ¿Y qué artes se enseñan en la escuela? Mira, nosotros comenzamos bailando ¡Wow! porque las nenas aman bailar realmente es lo que más aman de ellos pero hoy en día integramos la actuación porque yo a lo largo de los años trabajando con ellas me he dado cuenta que las nenas necesitan un poco más de presencia necesitan un poco más de agarre, de sentirse seguras de hablar en público, de validar sus sentimientos de expresarse sin miedo a ser juzgadas y he entendido que la actuación también les puede dar ese empuje entonces en este momento estamos trabajando con actuación, con danza, arte las niñas realmente yo estoy impresionada de lo capaces que son en realidad te digo que todo lo que hacemos es lo que ellas nos dan lo que nos dicen que quieren aprender al inicio de cada año escolar yo me siento con ellas y le digo bueno a las chicas más grandes, a las niñas de la tarde ¿Qué quieren aprender este año? y te digo que muchas me han dicho mam, queremos aprender español ¿Y cómo está presente la cultura de estas niñas, que es la cultura india dentro de la escuela? el nombre de la escuela es Shakti Shakti significa energía femenina, es la forma misma de la diosa cuando yo pensé en hacer una escuela y la intuición me llevó a decidir trabajar para las niñas en India que otro nombre que Shakti ¿no? como la encarnación misma del poder femenino una mujer que se conoce a sí misma en todo su poder, en su máxima expresión y la idea es llevar a las nenas a poder tener y desarrollar todo su poder entonces nosotros obviamente seguimos, las niñas son en su 90% hinduistas a pesar de que nuestras profesoras principales son musulmanas y algunas estudiantes también son musulmanas nosotros celebramos todas las festividades importantes porque las nenas aman su cultura y aman sus festividades y aman sus celebraciones entonces el Ganesh Chaturti por ejemplo es una gran fiesta en la escuela donde tomamos a Ganesha, lo adoramos por 11 días y luego lo llevamos al Ganges ellas mismas hacen sus rangulis, sus decoraciones, ellas mismas hacen su puya todos los días o sea, amo como a medida que vamos creciendo como escuela, las niñas se empoderan cada vez más a cuidar de su escuela las niñas limpian su escuela, decoran su escuela, preparan las cosas que necesitan y muchas de las ideas vienen a través de ellas y yo siempre estoy en un constante feedback entre las maestras y las nenas mismas porque yo siento que existimos y existo yo de alguna manera como un modelo para escucharlas a ellas es a través de escucharlas, de poder saber, es realmente escuchándolas que me da la idea de la dirección que tenemos que tomar en la escuela entonces nosotros respetamos muchísimo la cultura porque para las niñas es supremamente importante todos sus festivales y a la misma vez también respetamos las festividades musulmanas y sentimos que cada persona que es un integrante de este proyecto llamado Shakti tiene su lugar y debe ser respetado y honrado desde sus propias creencias hasta sus propios festivales y todas las expresiones ¿no? la idea es que las nenas se sientan empoderadas, la idea es que las nenas se sientan amadas, la idea es que las nenas se sientan apoyadas listo, Shakti ¿Cómo se mantiene la escuela? mira, la escuela se mantiene a través de donación la escuela nació justamente en el medio de la pandemia en un momento en que yo llevaba un proyecto a par de alimentación y yo tenía la capacidad de generar donaciones a través de la presentación del proyecto en las redes sociales la gente se impresionó mucho que en el medio de la pandemia un proyecto así pudiese nacer y me apoyaron desde un comienzo hoy en día nos mantenemos con algunos donantes que son continuos pero siempre estamos buscando inspirar a todos aquellos que creen en el empoderamiento femenino en ayudar a las niñas de la India a salir de esas situaciones difíciles de donde ellas están porque por supuesto las nenas vienen de una situación de pocos privilegios y darles un lugar digno para ellas una escuela preciosa, una escuela limpia, una escuela amplia donde ellas se sientan reinas unas niñas que a través del arte han logrado conectar con su poder interior unas niñas que luego que vayan a un matrimonio sepan poner límites, sepan expresar lo que desean esto es lo que es la idea de Shakti y te digo en tres años que llevamos trabajando vamos bien bueno y si alguien está viendo este video y quiere donar a la escuela ¿cómo pueden hacer? ¿cuáles son las vías para hacer las donaciones? bueno tenemos plataformas de donaciones online tenemos una plataforma muy interesante donde puedes ser un donante recurrente puedes incluso apadrinar una de las nenas con 25 dólares al mes para pagar su escolaridad también puedes dar un regalo una vez al año hay mucha gente que hace colectas a través de eventos y apoyan a la escuela tenemos una página web bonita que habla del proyecto y allí están todos los links aquí los ponemos todos en el video y si quiero ser voluntario o voluntaria también en nuestra página web hay un link donde puedes aplicar llenando una planilla y bueno nosotros ofrecemos, tenemos un pequeño apartamento donde alojamos a dos voluntarios a la vez y las personas preferiblemente deben venir entre uno a tres meses con alguna propuesta que podemos conversar según la capacidad del voluntario y si armamos algo y hasta ahora hemos tenido voluntarios recurrentes es muy divertido, las nenas disfrutan muchísimo de tener gente que viene de afuera son súper abiertas y esto las enriquece saber que viene gente de otro lado del mundo esto enriquece muchísimo y abre su mente y una cosa espectacular que hemos estado haciendo es que hemos comenzado a viajar una vez al año hacemos un viaje afuera de Rishikesh y esto es brillante porque las nenas nunca salieron de Rishikesh entonces el año pasado estuvimos en Delhi y este año queremos ir a Yaipur al final del año escolar queremos ir a Yaipur y ellas me van diciendo mame este otro lugar, este otro lugar y bueno lo planeamos con tiempo y esto es algo increíble porque las nenas también valoran su cultura o sea ellas no entienden lo maravilloso y grande que es la India y todas las bellezas que tiene entonces cuando salen y ven los monumentos, cuando pasean y se dan cuenta de lo impresionante que su propia cultura es esto las hace sentir súper orgullosas y se sienten wow, como súper estrellas bueno Tarini muchas gracias por esta entrevista y por esta obra hermosa de amor que estás haciendo con las niñas de acá de Rishikesh gracias a ti por invitarme ¡Ah! 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 ¡Ah!